Le actualizamos de la situación del tránsito y es que recientemente se ha informado en relación a un ataque armado que se ha suscitado en el anillo periférico y Puente La Ruedita, Zona 3, donde el piloto del bus de la Ruta 203 resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Tenemos esta imagen de cómo quedaron los impactos de bala dentro de esta unidad del transporte urbano. Esta situación inicia a generar fuerte congestionamiento en el tramo del anillo periférico en dirección al norte. Nos han confirmado que es únicamente el carril derecho el que se tiene inhabilitado. En el carril izquierdo ya inicia a circular, sin embargo, hay muchas personas curiosas quienes reducen la velocidad e incluso algunas optan por poder tomar fotografías, videos. Evite hacer esto al momento de que usted observe que ocurra un accidente. Recuerde que también la utilización del teléfono celular está determinantemente prohibido, así que esta situación incluso también podría generar un accidente más. Sin embargo, esta situación será o ya se ha coordinado con el Ministerio Público. Esperamos que durante los próximos minutos ya se hagan presentes a este lugar y lo que podría estar generando tránsito lento o esperar que en un lapso entre de una hora a una hora aproximadamente ya se pueda habilitar por completo el paso en este sector.